Música ¿Os habéis fijado alguna vez en que la estrella de la muerte representa una calva? ¿Como queriendo decir, somos los calvos malvados, hemos dominado la galaxia? Pensadlo ¡Hola amigos del canal Random! Hoy vengo a hablaros de la última película que he visto ¡Gorrión Rojo! Música Pero Zaraun, no me jodas, estas pelis llevan cartelera dos o tres semanas ¿Como se te ocurre hacer las críticas de una peli que lleva tanto tiempo en el cine? Bueno, sí, vale Soy un cutre, pero no puedo ir al cine lo que me gustaría Y voy muy retrasado con respecto a la sociedad Sí, yo soy un cutre por ser así Pero tú, tú, estás viendo el canal más cutre del mundo Así que, oye, oye Tú, tú eres el culpable de esto A veces me pregunto como es posible que tengamos suscriptores Bueno, ya, ya, ya está bien Me distraéis con tonterías y no estamos a lo que estamos Bueno, lo dicho, Gorrión Rojo Una película que vi ayer Porque sí, porque me apetecía Y ya que estoy, pues os comento que me ha parecido, ¿no? Yo antes de verla poco sabía de ella Sabía que iba a ser de espías Y ya está, ¿no? No tenía mucha idea de la ambientación De qué iba a ir y demás Y bueno, pues básicamente Pues es una chica que es famosa y belloína Tiene una lesión Y por temas económicos Pues la acaba reclutando el ejército ruso Para ser espía Pues para el gobierno de un presidente Un presidente tirano Pero nunca nos van a decir cómo se llama este presidente Es actual, es actual No es nada de guerra fría, ¿eh? Es actual ¿Quién será ese presidente? Bueno, al acabar de ver la peli Y mi opinión general fue como Uff, uff Tengo que pensar si me ha gustado o no ¿Vale? Porque pasan un montón de cosas Y es como Wow, wow Espera Espera que analice toda la información Para elaborar un juicio, ¿de acuerdo? Me dejó un poco como Que no sabía cómo reaccionar a ella Hasta que han pasado unas cuantas horas Y he podido hilar, pensar Y bueno La opinión general, bastante bien Para mí Lo más destacable de todo Es lo bruta que es la película Lo bruta, lo seria, lo adulta Pensaba que sería algo más Todos los públicos Más familiar Más family friendly, ¿no? Que se dice ahora Y todo lo contrario Es una película bastante adulta Con algunas tramas duras Y con escenas bastante bestias, ¿eh? Ahí lo dejo Me sorprendió mucho en este sentido, ¿no? Yo pensaba que sería, ya digo Algo light Y para nada, ¿eh? Para nada Así que sí Tengo que decir que esta película Me ha gustado Bastante, ¿eh? La opinión general Vamos a profundizar un poquito más en todo La película es larga, ¿eh? Son dos horas y media Y aunque tú notas que es larga No se te hace pesada ¿De acuerdo? Está muy bien medido el ritmo Está muy bien medida la información Que nos van dando De cara a presentarnos los personajes Poco a poco De cara a que entendamos La motivación de cada uno de ellos Y me ha gustado esto Porque es una película Que tiene una trama En algunos puntos Compleja Y está muy bien Que no lo saturen Con caras Con nombres Y sobre todo Que son nombres en ruso Y como ya digo Me ha gustado mucho Los tiempos que se han tomado Pues para ir presentándonos Poco a poco A todos los personajes Y sus motivaciones Claro Como ya he comentado La trama es compleja Cada personaje Pues tiene su propia motivación Y su propia manera De hacer las cosas, ¿no? Algunos personajes Están aliados entre ellos Todos mienten Todos engañan entre ellos Y nunca sabremos Quién va a traicionar a quién Porque dentro de un mismo bando Hay diferentes rencillas Pues que en ocasiones Llevan a conclusiones precipitadas ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Pero, aunque la trama es compleja Considero que no es una trama Que sea complicada de seguir Yo recuerdo haber visto películas De este tipo de espías De la misma manera Todos tienen su motivación Todos buscan un objetivo Y todos se terminan traicionando Pero enrevesarse demasiado Hasta un punto De ser incapaz de seguirlas Me ha pasado con un par de películas de espías De a mitad de película Desconectar De lo complejo Que se estaba volviendo todo Y de no ser capaz de seguirlas Aparte de lo frustrante que resulta Y esta película Considero que tiene una trama Que es algo compleja Aunque no es demasiado difícil de seguir Tiene muchos actores Algunos de primera fila Pero Tampoco tienen unos momentos estelares ¿Vale? Porque algunos actores conocidos Como Jeremy Irons Pues Están más en un segundo plano Por supuesto El peso de la película Lo lleva Jennifer Lawrence Que considero que lo ha hecho muy bien Me ha gustado mucho Sé que es cosa del personaje No tanto cosa de ella Pues Las caritas de niña inocente Mientras va engañando A algunos personajes Y sí, sí En general Ya digo Muy bien Me ha gustado la película Claro A lo mejor Me dejó tan sorprendido Me dejó tan impactado Porque no es ni de lejos Lo que esperaba Ya digo que hay algunas escenas Que son bastante duras Destaco sobre todo El adiestramiento Que el adiestramiento En algún momento Es de llevarse las manos a la cabeza Ya digo No es una obra maestra Pero Es una película Que me gustaría volver a ver En algún momento Vale Ya teniendo toda la información disponible Porque lógicamente La información Nos la van dando a trocitos Pues Ahora que tengo toda la información Pues me gustaría volver a verla Para ver Si se han dejado algún cabo suelto Yo no he visto ningún cabo suelto En la trama Y cositas que pensaba Que eran relleno O que no entendía por qué Pues Todo tenía su explicación Todo tenía su motivo Al menos esa es mi impresión No sé si vosotros Habréis visto algo Que os ha rechinado O que No encaja con lo anterior Pero yo no recuerdo Haber visto nada Que desentonara demasiado Así que creo que Tiene un buen guión Y que está muy bien resuelto Eso sí De verdad Que ningún presidente ruso Se sienta ofendido Con esta película Y menos con este vídeo Es broma Broma Es broma Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!